Los robos, hurtos y estafas son parte de los delitos que se atienden con frecuencia aquí en Pérez Celedón. Muchos de ellos favorecidos por el descuido y el exceso de confianza. Escuchemos un ejemplo de uno de esos casos. Ayer por ejemplo se nos dio un caso donde una persona le pidieron el teléfono para hacer una llamada, él prestó el teléfono y el delincuente salió corriendo con el teléfono. Entonces las personas siguen siendo como de mucha confianza y se exponen a este tipo de delito. Los delitos contra propiedad aquí en nuestro cantón los más frecuentes son El asalto a persona, el asalto a comercio, los hurtos. Aquí he de llamar la atención porque los hurtos se dan generalmente, el 90% de los hurtos es por descuido. En la fuerza pública trabajan fuerte para mantener la seguridad en nuestra zona y los esfuerzos dejan frutos a nivel judicial. Ya hace dos días logramos la prisión preventiva por un asalto que hubo en el sector de Mollejones. Esperamos que ya esa parte o ese sector esté más tranquilo después de esa prisión preventiva para esas dos personas. Y esperamos seguir haciendo acciones operativas para lograr esa disminución en nuestra región. Y en cuanto a estadísticas comparativas de los delitos contra la propiedad, ¿qué se puede mencionar? Este año, a inicios de año tuvimos digamos que un empate técnico porque la diferencia fueron tres delitos más con respecto al año pasado. Seguimos haciendo nuestro mayor esfuerzo para evitar este tipo de delitos en nuestra región. No es fácil porque, como les digo, hay algunos casos de robo o asalto a establecimientos comerciales que le estamos dando un especial interés junto con el OIJ. Los controles policiales son constantes para garantizar la seguridad en la región. Los controles policiales son constantes para garantizar la seguridad en la región.